Tenemos un encuentro de educación técnica, para nosotros muy importante, con 400 directores, directoras. Tenemos un encuentro con 40 y pico de escuelas de la región que van a incrementar sus horas de clase. 12 de ellas van a tener jornada completa y otras una quinta hora, que para nosotros es muy importante. Son casi 5.000 y pico de alumnos y alumnas de esta región que van a incrementar las horas. Y el incremento de horas siempre son posibilidades, son derechos. Vamos a recorrer la escuela técnica, que hemos hecho algunas obras. Y estamos aquí en esta escuela, que es un hecho muy significativo por lo inaugural, no hay mucha costumbre, casi diría, no ha habido costumbre de la dirección general de comprar un edificio. Y ustedes saben que con una economía inflacionaria, con los tiempos del Estado, siempre es muy dificultoso. Así que venimos a entregar la llave de este edificio a la directora, a la vicedirectora de la escuela, que vienen de algunos traspiés. Tenían su escuela en la calle Independencia, no se pudo recuperar. Vivieron de prestados y hoy tienen una escuela hermosa, por lo que se puede ver, que por supuesto necesita que el Estado siga interviniendo, pero consideramos que para esos 200 y pico de chicos, que seguramente en poco tiempo serán muchos más, es un paso significativo. ¿Cuál es la inversión que ha hecho el Ministro de la Provincia para adquirir el inmueble? ¿Cómo? ¿Cuál es la inversión que ha hecho la provincia para adquirir el inmueble? No, no tengo el dato específico, pero digo que fue una formalidad difícil porque era la primera vez y no teníamos costumbre de hacerlo. Quiero destacar también la buena disposición de los vendedores, de confiar en el Estado, a veces el Estado no es confiable y es un mito que todos los días la realidad lo rompe, pero bueno, estos sí confiaron en el Estado, en la palabra, pudimos readaptar algunos precios que habían quedado envejecidos por la inflación, así que llegamos a este... ¿Cuándo suponen que el establecimiento comenzaría a funcionar? Nosotros creemos que el ciclo lectivo 2023 debe empezarse aquí, por supuesto está a la vista las bondades del edificio y están a la vista las limitaciones, ¿no? Hay que pintar, hay que arreglar, hay que incorporar mobiliario, hay que hacerlo una escuela y eso necesita inversión que por supuesto lo vamos a hacer, los compañeros aquí del distrito ya nos ayudan y nos permiten prevenir, ya sabemos lo que necesitamos, así que esta escuela va a estar en marzo, febrero del año que viene funcionando.